de la ciudad de Nueva York. Licenciada en filosofía y letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una maestría en desarrollo humano y sostenible del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, destacada dirigente social de la República Dominicana, que desde muy temprano se integró a los movimientos juveniles y culturales. Así es que, señores, fue representante de América Latina en el Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación. Y fue también compañera de boleta del doctor Guillermo Moreno en la boleta electoral del MIUCA. Y, señores, hoy es precandidata presidencial de la República Dominicana. Nos referimos a la maestra María Teresa Cabrera. Buenos días. Bienvenida, profesora. Muy buenos días. Un placer inmenso estar aquí en vivo. Sí, porque ya usted debe estar con nosotros, pero bien desde la República Dominicana. Gracias, gracias por la oportunidad. El señor Oscar, el señor Payano y también le damos buenos días a nuestro amigo Fausto Echavarría, que está aquí en compañía con la profesora María Teresa. Cuéntenos, ¿qué la trae en este momento por la ciudad de Nueva York? Bueno, hemos estado en actividades muy interesantes. El sábado estuvimos en Boston en un encuentro de dominicanos y dominicanas que residen allí y que han decidido abrazar este esfuerzo que estamos llevando a cabo en la República Dominicana por construir una opción política popular, progresista, de izquierda, que pueda insertarse en el proceso electoral del 24 y trascenderlo con la intención de aportar, digamos, el contenido para un cambio de época política en el país. Entonces, estuvimos en Boston en un encuentro muy ameno, muy cargado de mucho simbolismo, de mucho compromiso. Y luego, en la tarde de ayer, acá en Nueva York, estuvimos en un encuentro, para mí, muy significativo, histórico, yo diría, por el entusiasmo, por el sentido de compromiso que allí se expresaba, se reflejaba, y por la compañía de tanta gente interesante, tanta gente con una mirada, una visión, un sentido de compromiso con una República Dominicana diferente. En ese sentido, yo quiero también aprovechar este espacio para agradecer el esfuerzo de los y las organizadores de ese evento y la presencia de todas las personas que estuvieron allí acompañándonos en ese encuentro que para nosotros tiene mucha significación. ¿Hay algo que se proclamó ya aquí en la ciudad como precandidata? Bueno, sí, es un, digamos, un acto de proclamación que se agrega a los que se han realizado en el país, que es muy relevante porque lo que representa la comunidad dominicana aquí en Nueva York es, digamos, casi una segunda capital del país en términos de la presencia de dominicanos y dominicanas. Por eso tiene mucho, mucho significado ese acto de ayer y la presencia que, de toda la gente que se dio cita en aquella actividad. Bueno, profesora, maestra, yo no sé si usted tiene tanto, pero usted se autocalifica como maestra, que yo considero que es el más alto de las profesiones. Bienvenida a Levantate en Nueva York. La connotación izquierda en los Estados Unidos tiene un significado muy diferente a lo que es en la República Dominicana. ¿Qué significa una opción de izquierda en la República Dominicana? ¿Cuál sería su característica? ¿Cómo se vería? ¿Cuál sería la agenda de una alternativa de izquierda en el caso particular de la República Dominicana? Mire, efectivamente, el término izquierda en el ámbito político, dependiendo del cristal con que se mire, se proyecta como algo negativo, pero realmente está asociado en su origen a las banderas auténticamente democráticas, a las banderas de la justicia social, a la bandera del ejercicio de los derechos, a la bandera del ejercicio decente del manejo, de la gestión de la cosa pública, puesta al servicio de la colectividad y no de un pequeño grupo. Porque este es un concepto que en el ámbito político se genera en el escenario de la Revolución Francesa, en donde las posiciones más atrasadas que reivindicaban continuar con el sistema de la monarquía estaban colocados a la derecha y los que reivindicaban la república con tres poderes independientes, con un sistema democrático en donde los ciudadanos y las ciudadanas tenían un papel relevante, entonces estaban colocados a la izquierda. Desde entonces en el ámbito político hablamos de izquierda para referirnos a aquellas posiciones avanzadas, progresistas, que reivindican la justicia social, el ejercicio de los derechos, la libertad, la dignidad del ser humano. De eso hablamos cuando hablamos de la izquierda. Y la derecha, las posiciones más atrasadas, el conservadurismo, la discriminación racial, étnica, por alguna, por la preferida orientación o preferencia sexual, todas esas posiciones xenofóbicas y demás entran en el ámbito de lo conservador y de la derecha. Entonces, cuando nosotros hablamos de construir en la República Dominicana una opción progresista, popular de izquierda, estamos diciendo, estamos hablando de una opción política que se plantee completar la transición democrática que se frizó, que inició, debió comenzar, tras la caída de la dictadura, pero que todos sabemos que el golpe de Estado de 1963, la derogación de la Constitución del 63, y luego la intervención norteamericana, frizaron, malograron esa posibilidad. Entonces, una tarea pendiente, porque en el 78 conquistamos una apertura de tolerancia política que pervive hasta el día de hoy, pero que se quedó en la libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados, la apertura en las libertades públicas que se produjo, pero se quedó ahí. Y una demostración de que se frizó ese proceso de transición democrática es que la ley de educación de la era de la dictadura se mantuvo vigente 36 años después de la caída de Trujillo. Eso es demasiado, porque lo que se espera en cualquier país que supera una dictadura es un proceso de reformas profundas, políticos e institucionales que den paso, que sostengan esa vocación democrática. En la República Dominicana eso no pasó. Entonces, el sistema que tenemos, el sistema político conserva rasgos muy determinantes del sistema de la dictadura. Por ejemplo, la concentración de la riqueza. Y cuando nosotros hablamos de la concentración de la riqueza no estamos diciendo que es que no puede existir propiedad privada. No es de eso que se trata. De lo que se trata es que la riqueza que se genera socialmente se redistribuya con algún sentido de equidad. Y una de las vías para redistribuir riqueza es justamente el salario. Y resulta que el sistema político de la República Dominicana conscientemente, deliberadamente, asume, sustenta una política salarial miserable. Porque es consustancial al modelo de desarrollo que se ha impuesto la existencia de salarios de miseria. Eso tiene que ser transformado. Una de las cosas que siempre ha llamado la atención es que la República Dominicana, siendo el país de mayor crecimiento económico en los últimos 40 o 50 años, sea el país con el tercer nivel de salario más bajo en toda Latinoamérica. Exacto. O sea, ¿cómo trabaja esa mecánica de este nuevo sistema? Lo cual, concomitantemente, esa enorme concentración conlleva el incremento de la corrupción porque no hay otra forma de enriquecimiento más que a través de asaltando las cosas del Estado. Ahora, ¿cómo, si, perdóname que le diga María Teresa? Sí, 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 no, claro. ¿Cómo, si María Teresa llega al poder, cambiaría esa? ¿Cuáles serían las reformas centrales de un gobierno de María Teresa para romper esa estructura de inequidad, de falta de democracia económica que conlleva altos niveles de corrupción que existe en la República Dominicana? Muy bien, mire, yo creo que tenemos que comenzar por ahí, por alterar, modificar ese rasgo. Y para hacerlo necesitamos transformar, en primer lugar hay que transformar el sistema impositivo de la República Dominicana. La política fiscal tiene que ser modificada porque además, fíjese, además de salarios miserables, en la República Dominicana, el sistema impositivo castiga cobrando más impuestos a los que menos reciben, a los que menos ingresos tienen y tratando prácticamente, dejando ileso a los que concentran la gran propiedad y a los que reciben las grandes ganancias. Eso es injusto, eso tiene que ser transformado. Tiene que transformarse la fuente de ingreso que no puede seguir siendo la mayor fuente de ingreso del Estado, el consumo. Grabar el consumo. Eso tiene que transformarse para agravar la propiedad y las ganancias. ¿Verdad? Entonces, aparte de modificar el sistema impositivo, la política fiscal, necesitamos transformar la política salarial para que haya salarios decentes. Necesitamos, además, que en la República Dominicana hayan políticas públicas que fortalezcan la redistribución con un salario decente, con una política fiscal que haga justicia social, pero además con mecanismos de redistribución al final del año fiscal que posibiliten que esas grandes ganancias que acumulan las grandes empresas que son el resultado del trabajo colectivo de los trabajadores y las trabajadoras puedan recibir beneficio de esas ganancias. Que no todo vaya a parar a los dueños de las empresas, sino que quienes la generan también puedan recibir beneficios. Entonces, eso es algo que hay que transformar. Aparte de eso, usted tiene un modelo de desarrollo que necesita ser modificado también, porque por un lado le dice a la gente tiene que consumir. Es decir, te tiene una publicidad subliminal que hace que la persona sienta que si no consume no es un ser humano, pero te invita al consumo, pero no te garantiza oferta de empleo decente, no te garantiza ingresos decente, encima de eso te castiga con los los cobros de impuestos y por otro lado entonces eso tiene que traducirse en un estímulo a la corrupción y la impunidad que la alimenta. Bueno, ojalá podan entender mucho. Yo recuerdo que para los años 1970 en la República Dominicana la izquierda enarbolaba una bandera con una filosofía, una ideología, una doctrina de conciencia, concientizar a la juventud. Y esto se apoyaba inclusive en algunos movimientos, algunos sindicatos que hacían causa común con el reclamo de la juventud. Hoy veo que la izquierda ha dado un giro. Es como cuando usted se monta en un tren que va rumbo a Dantown, usted va con esa confianza pero de pronto cuando usted abre los ojos, despierta, ve que el tren se ha desviado y está para New Jersey. Eso está pasando con la política y la filosofía de la izquierda ahí en República Dominicana. ¿Cuál sería el mensaje ideológico y la doctrina que ustedes pueden enarbolar en este momento? Mira, primero yo creo que hay que establecer que dentro de la izquierda hay distintas corrientes. Hay corrientes más radicales que se plantean por ejemplo una revolución, una transformación radical y hay corrientes que reivindican la soberanía nacional como un principio fundamentado en la autodeterminación de los pueblos. Disculpe, pero que antes me tomaban la filosofía de Mao, de Calomar. Sí, porque hay corrientes que las reivindican. El Partido Comunista del Trabajo por ejemplo se plantea una revolución socialista que busca una transformación más radical el establecimiento de un Estado socialista y la define con un carácter democrático. Pero no toda la izquierda reivindica eso porque son distintas corrientes. Hay izquierda también que reivindican la democracia plena. Una democracia que se exprese en la dimensión social garantizando justicia social garantizando que todos tengan derecho al acceso a la salud que todos tengan derecho al acceso al ejercicio del derecho a la educación y que esa educación sea una educación que realmente forme a los seres humanos para comprender el mundo en que viven. Y para eso hay que aprender hay que enseñar a pensar lógicamente. Una democracia que garantice que todos los seres humanos las familias tengan acceso a agua potable por ejemplo hay cerca de un millón de familias dominicanas que no tienen acceso a agua potable eso es un tema de la democracia pero es un tema de justicia social que no se discrimine a nadie por ninguna condición absolutamente por ninguna condición que se piense en un estado que incluya a todos que no deje a tanta gente por fuera es de eso que se trata pero además una democracia que en la dimensión social garantice mecanismos de participación efectiva del ciudadano y la ciudadana en las tomas de decisiones relevantes. La izquierda ve el capitalismo todavía como potencial no quiero emplear el término enemigo pero como que frena el avance de la ideología el capitalismo salvaje que tenemos ha mostrado la incapacidad para hacer justicia social eso ya digo lo frena eso por supuesto tiene que producirse por eso se reivindica una democracia de verdad porque el capitalismo salvaje no hace no posibilita una democracia real porque señores la democracia no es una palabra la democracia es una práctica es una manera de hacer es una manera de relacionarse es una manera de redistribuir y en este capitalismo salvaje y más en la versión neoliberal que se ha impuesto lo único que se ha convertido ha devenido una fábrica de miseria o no eso es lo que estamos viendo la cantidad de millones y millones y millones de seres humanos que viven con hambre en el mundo que están excluidos del ejercicio del derecho a la educación que están excluidos del ejercicio del derecho a los servicios de salud que no tienen acceso a tierra porque también la propiedad de la tierra está muy concentrada eso es lo que hemos visto eso es lo que muestran las estadísticas de las políticas que se han implementado a partir de la versión neoliberal de ese capitalismo salvaje por lo tanto esto tiene que ser transformado y cuando hablamos de transformación entonces decimos no la gente la ciudadanía tiene que participar en las tomas de decisiones relevantes pero eso no es que esté en una constitución como una declaración formal porque en la república dominicana la constitución del 2010 contempla mecanismos iniciativa de participación social pero fíjese se contempla el referéndum y hace 13 años que se aprobó esa constitución y todavía no existe la ley del referéndum y cada iniciativa de ley del referéndum que se ha enviado al congreso sabe que ocurre que establece un principio que niega el carácter de la participación porque sabe que dice que los resultados de ese referéndum no son vinculantes es como poner de relajo a la gente te invito a que participes te pregunto pero lo que tú digas no cuenta entonces eso no puede ser es un relajo tenemos 70 años con una economía que crece pero la pobreza la desigualdad la inequidad social persiste no se altera eso no puede ser dice por aquí antes de darle la palabra a nuestro amigo Chavandría Pauco Pascual Leocadio dice buenos días bendiciones para todos un saludo muy especial para mi amiga y colega María Teresa un valor de nuestro país le deseo muchos éxitos en este nuevo proyecto también Beridania Recio dice éxitos María Teresa muchísimas gracias solamente quería hacer dos puntualizaciones sobre lo que dice el señor Payano sobre la izquierda que mejor ejemplo que la culta Europa está ahora mismo en las calles la culta y rica Europa precisamente por negación de derechos por las pensiones dos años disminución del dinero que se le va a dar a los trabajadores y disminución de la cobertura de salud ¿cómo hizo Macron eso? como un decreto le pasó por encima al congreso y han dicho algo si en Venezuela lo acaban lo acaban pero han dicho algo los medios comunes CNN Fox el 41 el 40 han dicho algo no nadie sabe nadie sabe no tú no lo ves en los medios corporativos Europa los policías en Italia Francia se unieron a la protesta de la población se quitaron los cargos y soltaron porque ellos van a ser afectados eso es neoliberalismo eso es capitalismo salvaje ellos sacaron a la policía del proyecto y por la policía a pesar de eso porque ellos querían la policía para que la policía se unió eso es un reflejo 3.5 millones de gente en la calle en Francia y aquí nadie sabe qué clase de democracia el sistema que hace el derecho adquirido por años quiere no echarle para atrás y segundo sobre el asunto de la desigualdad en la República Dominicana y la distribución de las riquezas oigan este datito las personas las compañías las corporaciones dominicanas que más ganan son las que más subsidios reciben exoneraciones exacto y esas compañías son de las que menos pagan y las que menos distribuyen las riquezas pero con esas exenciones fiscales que le hace el gobierno 230 mil millones yo me atrevería a decir que por ejemplo problemas como la salud y la educación y problemas de infraestructura el país lo puede resolver un gobierno que se disponga esos son ejemplitos sencillos las exenciones cómo es posible que a las grandes compañías se les sonere como la barrigol que da una miseria por el oro nuestro el agua y encima de los combustibles y así otra compañía de la más grande la que más beneficio recibe yo quiero hacerle preguntarle a la profesora María Teresa ¿cuál serían los ejes principales de un programa de gobierno progresista encabezado por María Teresa Cabrera? mira primero el principio de la soberanía a partir de ese principio de autodeterminación de los pueblos y del establecimiento de relaciones en función de la visión del país no de lo que digan otros segundo el modelo de desarrollo tiene que ser transformado este modelo que se ha impuesto es un modelo excluyente es un modelo que margina un modelo generador de grandes exclusiones y tiene que transformarse para potenciar la producción nacional eso es una cuestión fundamental para pensar un modelo de desarrollo transformación de la política fiscal un sistema impositivo que se fundamente en la justicia social en que quienes más tienen son los que más deben aportar el ejercicio de los derechos de todos y todas las mujeres todavía en la República Dominicana estamos luchando por demandas que podían tener sentido en la edad media pero no en el siglo 21 sin embargo seguimos en esta nosotros tenemos fenómenos como el tema de los embarazos en adolescentes que constituyen una tragedia social el tema del feminicidio nosotros creemos que necesitamos una transformación del sistema educativo dominicano para descolonizarlo porque muchos de los problemas que existen en el país se explican por las características del sistema educativo que tenemos el tema de los feminicidios por ejemplo su solución de fondo pasa por la educación el tema de los embarazos en adolescente su solución definitiva pasa por la educación porque el sistema educativo no puede impartir educación sexual integral en la república dominicana porque las cúpulas eclesiásticas se resisten y el estado las autoridades evaden su responsabilidad y levantan banderas como diría Cruz Durán banderas de idiota y no cumplen con estos compromisos a pesar de estar en un plan los derechos de las mujeres superar esa discriminación construir una sociedad de igualdad pasa por el tema de la educación cuando usted ve los problemas medioambientales hay un componente educativo que también entra ahí cuando usted analiza el caos en el tránsito hay un componente educativo que entra en esa problemática todo el tema de la discriminación la gente que sufre discriminación hay un componente educativo también porque si tenemos un sistema educativo que forma para asumir que los seres humanos independientemente del color de la piel independientemente del color del pelo o si es pelo lacio si es pelo afro si tiene dinero si no tiene dinero que pueda formar una conciencia que lo hace ver a los seres humanos iguales en su dignidad que tiene que ser respetada no importa la condición que tenga ni las preferencias que tenga hay gente que cree que una persona por ejemplo que tiene una determinada preferencia sexual debe ser eliminada del planeta no puede ser tenemos que construir el respeto la conciencia sobre el respeto a lo diferente porque sin respetar la diversidad no puede haber inclusión todo eso está muy bien bonito mire en días pasados yo estuve tratando el tema de las necesidades humanas hablamos que hay otro tipo de necesidades la necesidad natural y la necesidad adquirida aquella que tú necesitas respirar comer en fin yo he estado en desacuerdo por mucho y por muchos años cuando los políticos se desvinculan de las necesidades naturales que sufre el humano ya en República Dominicana he estado en desacuerdo cuando se gastan millones de pesos millones de pesos en pancarta en afiche en vallas de carretera cuando hay comunidades que no tienen agua carajo que con 30 mil o 40 mil pesos se hace un pozo séptico se hace un molino de viento cuando veo que hay políticos que se ganan millones de pesos pagando programas de televisión pero hay una comunidad que no tiene una escuela vamos a invertir el 50 el 30 el 20% de ese gasto en afiche y pancarta y cosas vamos a visitar vamos a hacer levantamiento conocer las necesidades naturales que esa gente carece ¿se entiende? por ejemplo por ejemplo yo estuve en un sitio le llaman el limón eso es por donde hubo la riada en la frontera hace unos años en Imaní la gente tenía que ir casi 3 kilómetros para conseguir agua potable óyeme pero con 50 mil con pues un millón de pesos y en el caso Calamar solamente se robaron 19 mil millones porque le pararon 13 mil que también estaban autorizados para pagar y la la procuraduría lo paró el caso Calamar no está vinculado a la reelección o a la elección del 19 del 20 ¿cómo es posible que le hayan parado 13 mil millones de dólares dos años y pico después de haberse no lo que pasa es que usted sabe que en el proceso en el periodo de transición hubo un aceleramiento una parte un volumen importante de ese dinero se erogó en el periodo de transición entonces quedaron 13 mil millones que ya estaban listos para ser pagados pero no le alcanzó el tiempo se acabó el gobierno entonces entran las nuevas autoridades comienza el proceso de indagatoria y encuentran esos 13 mil millones autorizados para pagar y llama la atención y así comienza el proceso de investigación y se frena esto pero eran 33 mil millones entonces no quedaría ni un solo ni un solo hogar sin acceso a agua potable con el dinero que implica solamente un solo uno solo de esos casos yo estoy completamente de acuerdo con usted por eso un eje central tiene que ser el tema de la transparencia y el el freno definitivo a la impunidad que es la que alimenta la corrupción pero también la justicia social implica una transformación del sistema de seguridad social porque ese sistema de seguridad social que tenemos en la república dominicana solo ha servido para aumentar la concentración de la riqueza en manos del sector financiero no es necesario que hayan empresas intermediarias que ganen tanto dinero por manejar los fondos de pensiones de los trabajadores y que los trabajadores y las trabajadoras vivan en la incertidumbre porque al final cuando comiencen a recibir una pensión van a recibir una miseria que no le va a garantizar ni siquiera el acceso a los medicamentos que es lo que tiende a ocurrir en la medida en que alcanzamos mayor edad tenemos más necesidades de consumir medicamentos ni siquiera eso le vas a garantizar es incertidumbre por el ámbito del lado de la salud te cubre una gripe pero una enfermedad que cuesta su tratamiento tiene que salir a ser colecta a pedir por los medios de comunicación eso no es posible eso es indignante eso tiene que ser transformado también hay algo profesora que me gustaría que usted dice está de moda dos casos en República Dominicana los fideicomisos públicos y lo que son la alianza público-privada explíquenos nosotros eso es algo de lo que cuestionamos con mayor energía de la política económica del gobierno actual porque la política de alianza público-privado que es un eje central de la política económica del gobierno del presidente Abinader en lugar de tender de favorecer la democratización de las ganancias de las riquezas que se generan socialmente lo que favorece es una mayor concentración la multiplicación de la concentración del gran capital utilizando recursos públicos y también utilizando la plataforma de la reforma del Estado y eso simplemente es incompatible con el propósito de democratizar la vida económica política y social de la República Dominicana creemos que es una una tendencia peligrosa la de la privatización hay áreas ya la República Dominicana perdió una parte importante de su patrimonio por las políticas privatizadoras que impuso y llevó a cabo Leónel Fernández y el PND desde su primer gobierno ahora mismo estamos muy atentos a que porque la voracidad del sector financiero de esa oligarquía criolla es indetenible y también los dos están puestos en el agua ustedes se imaginan el agua privatizada es insólito hay unas cosas que yo no entiendo todo eso que usted está diciendo se ha hecho en otros países y en todos ha fracasado todo ha fracasado en todos ha fracasado fracasó en Francia el modelo de que se hizo en República Dominicana tanto para la pensión y cosas se hizo en Chile fracasó en Chile en Chile en Colombia en Colombia en Rusia durante los 90 que se hiperatizó todo destruyó la economía el modelo chino de la función del Estado Davos donde se juntan los grandes capitalistas del mundo ha reconocido que el modelo neoliberal ha fracasado y que la función del Estado hay que restablecerla de nuevo o sea para mí es insólito que exista un país en el mundo en el medio como decía Pedro en el medio en el mismo trayecto del sol ubicado geográficamente en el medio del mundo que se haya decidido oír no oír lo que está pasando a nivel mundial y esa es mi pregunta ¿cómo es posible que en el pleno 2021 en República Dominicana se siguen promoviendo políticas primero que han fracasado en el mundo entero el problema del aborto por ejemplo o la penalización del aborto en Italia y en España cuando reconocen el aborto lo dicen simple y llanamente la penalización del aborto es una aplicación clasista el rico y clase media tienen formas de evitarlo solamente afecta a los pobres están todos los estudios de la Revolución Mundial de la Salud que establece que los países con mayores niveles de aborto en aquellos donde hay mayor nivel de penalización del aborto y la pregunta es la siguiente ¿cuál es la razón por la cual medidas que aparentemente para el mundo entero son tan claras y en República Dominicana es imposible inclusive aplicarla ¿cuál es la razón como que vivimos de espalda al mundo a la generalidad? Exacto yo creo que es primero hay un reflejo en esa actitud porque no le falta información ellos tienen información la información que maneja usted que manejamos nosotros ellos también la tienen yo creo que es una falta de compromiso con la gente y sobre todo con la gente de a pie porque mire el tema de las tres causales afecta como usted ha señalado a las mujeres pobres son ellas las que corren el riesgo porque ellas son las que tienen que recurrir entonces abortos inseguros las que tienen dinero simplemente compran un vuelo y se van a un país donde esto está legalizado y lo hacen en condiciones seguras el tema de una demanda que no le garantiza no tiene riesgo ni siquiera político porque todas las encuestas están indicando el nivel de aprobación que tiene la demanda de las tres causales sin embargo en una especie de doble moral y en una en una actitud de hipocresía y de sumisión a los poderes eclesiásticos persisten en negar este derecho a las mujeres a las mujeres pobres entonces cuando se vuelve de nuevo sobre las políticas privatizadoras aún a sabienda teniendo conciencia conocimiento de los resultados que las políticas neoliberales la privatización ha generado en todas las latitudes persisten en ello porque es una manera de negar el compromiso con el bienestar de la gente y reiterar su compromiso con un grupito con el mismo grupito de siempre que se ha beneficiado de un sistema político clientelar con altos niveles de corrupción y de impunidad con profunda profundos niveles de inequidad y de y de desigualdad social con salario de miseria que en esa lógica de ese entramado entonces acaba con todo a cambio a costa de que los dueños del gran capital aumenten la concentración de su proceso de acumulación devoran río devoran bosque devoran montaña estaban con todo profesora en días pasados porque ya debemos ser breves se nos está agotando el tiempo en días pasados yo estuve conversando con mi compañero disculpen con el público con relación a lo que la como se como se maneja la economía en los países que es inestable un día sube el oro un día sube el petróleo un día baja pero que el crecimiento poblacional es constante el crecimiento poblacional es constante ahora que nos falta a nosotros nos falta a nosotros un control de natalidad o nos falta a nosotros conciencia precisamente para manejar estos asuntos no yo lo que creo que falta lo que falta es una vocación de servicio y un compromiso con la justicia social lo que hay que redistribuir con sentido de equidad las riquezas que se generan eso es lo que hace falta mire el fondo monetario internacional que para nada es pro trabajador no se hace un control de natalidad ese no es el tema en el caso de la república dominicana no eso no es un problema en la república dominicana no 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 lo que hace falta en la república dominicana es generar políticas redistributivas que hagan justicia social ha establecido el fondo monetario internacional que el nivel de productividad de los trabajadores y trabajadoras de la república dominicana es 75% por encima de lo que reciben como ingreso bueno señores con esta respuesta queremos agradecer inmensamente el tiempo es corto quisiéramos pasarlo el día aquí conversando porque material tiene la profesora cabrera pero vamos a dar las gracias a nuestro amigo Fausto Echavarría por haber estado con nosotros agradecerle a María Teresa Cabrera que amablemente está aquí con nosotros madrugó pero queremos que usted se despida también de su público bueno agradecerle a ustedes la oportunidad de estar acá y a los dominicanos y dominicanas que viven aquí en esta gran urbe reiterar el compromiso y la gratitud y el agradecimiento porque siempre están presentes de los procesos que se están desarrollando en la república dominicana que tienen como propósito central el bien común se manifiestan en todas las luchas que levantan banderas que hacen justicia social y yo creo que eso es una demostración del amor y ese sentido de solidaridad y de identidad que pervive en esta comunidad que está acá y eso lo agradecemos profundamente igual reitero el agradecimiento a todos y a todas lo que hicieron posible un acto tan lindo como el que tuvimos ayer por la tarde muchísimas gracias señores y con este mensaje de nuestra invitada de lujo de hoy María Teresa Cabrera nos vamos ahora a unos consejos comerciales y enseguida regresamos con el resto de Levántate Nueva York y observató la invitada